Última hora, hoy cuatro terroristas pensaron que quedarían en libertad, luego de cumplir una condena por diversos delitos en el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, se trata de Edwin Omar Fuentes Valladares, alias Decoo Zurdo, de la pandilla 18 sureños, Marvin Mauricio García, alias Veneno o Moco, de la pandilla 18, Juan Carlos González González, alias Black, de la pandilla MS-13, José Isaac Bonilla Rivera, alias El Bronce, de la pandilla MS-13, todos volverán tras las rejas por agrupaciones ilícita.